es de más que los demás. Durante la próxima hora, Estela Rivera te acompañará en Vida Diferente, con temas de actualidad, cultura, salud y bienestar. Vida Diferente, un programa para ti que eres diferente. Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Están, pues aquí en una emisión más de Vida Diferente, en viernes, viernes de Agenda Cultural, y pues por supuesto ahora aquí me acompaña mi compañero y amigo Jesús Valderas. Muy buenos días, Jesús. Estela, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días también a toda la audiencia que pues ya nos está por ahí empezando a seguir a través de redes sociales y a través de nuestra página web www.radiodiferente.com. El día de hoy, ¿cómo lo comentas? Pues es viernes de Agenda Cultural. Vamos a estar platicando, ahora sí nos tocó a nosotros dos solos en cabina. Nos sentimos como solitos. Vamos a estar platicándoles sobre bastante información que tiene que ver justo con cultura aquí en Los Cabos. Vamos a estar platicando sobre un concurso de baile que se viene para este verano. Vamos a estar platicando también sobre un club de fotografía que seguramente les va a parecer bastante interesante para quienes sean fotógrafos amateurs o quieran aprender un poquito más de fotografía, les va a interesar. Vamos a estar platicando también sobre unos talleres que se van a estar llevando a cabo en el Certo del Tiembro como cada año para, bueno, las mamás y papás. Para las mamás y papás que no saben dónde dejar a sus hijos, tenemos muy buena información. Y bueno, oye, pues también para los jóvenes que quieran hacer algo este verano, pues igual ahí tienen la opción. Ahorita les vamos a platicar de eso. Aparte, gratuitos, entonces hay que aprovechar, porque a veces, sí o no, a veces nos quejamos que el municipio, que los que están al frente no hacen nada y que no sé qué tanto. Y hay muchas actividades deportivas, culturales, bueno, tantas cosas que hay en esta temporada de vacaciones, cursos de verano, en el cual, o sea, son muy buenos, ¿eh? Bueno, me han comentado que son muy buenos. Yo, como ya no tengo peques, ya no los llevo. Pero los que, mamás que han llevado a sus hijos en años antepasados, me dicen que está, o sea, está muy bien. Sí, y de hecho, este, o sea, el tema no es nuevo. Sabemos que llega verano y obviamente llegan todos estos lugares en donde se puede llevar a tus hijos a diferentes talleres y cursos de verano. Pero del que les voy a platicar el día de hoy es justo el que se lleva en Cerrito del Timbre. Que vaya, es promovido por el ayuntamiento y por el Instituto de las Artes. Pues que tienen mucho trabajo. Tienen mucho trabajo. Sí, han estado muy trabajosos. Oye, Jesús, antes de entrar de lleno al tema, déjame comentarte que ayer estuvimos en un lugar. Cuéntanos, cuéntanos. Sí, Jesús, de ver, lo que me llamó mucho la atención de Paisero y Los Cabos es un hotel. El que era antes Mara adentro para que se identifiquen. Está en San José del Cabo. Pero sabes que fue la nueva apertura, pero me llamó mucho la atención que están muy abiertos a lo que es el local. O sea, y a todo lo que sea turismo local, turismo mexicano, está muy padre el lugar. Así que por ahí cuando tenga la oportunidad de ir, muchos yo creo de nosotros, a lo mejor tú lo llegaste a ver, porque en la transmisión de Vigo de Anoche, de Radio Diferente, ahí lo vi. No, 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 iba a decir, a veces en redes sociales, yo lo había llegado a ver en redes sociales, que algunas personas subían de que habían ido a un nidito, al nido. Ah, sí, ajá, al nido. Ah, pues es ese. Esos restaurantes, ¿cierto? Exactamente. Entonces ese lugar se va a seguir llamando así porque en realidad es como un nido, está muy padre. Se volvió muy popular. Sí. Se ha vuelto muy popular. Y pues no está nada lejos, de hecho es en lo que está en Paseo Malecón, ahí en San José del Cabo, en lo que es la zona hotelera. Así que si no saben de qué hablamos, pues vayan a Facebook de Radio Diferente, hay una pequeña transmisión de la nueva apertura. Y pues lo que nos dijeron es que va a haber, o hay de hecho ya, precios accesibles, descuentos para locales y pues hay que aprovechar también en estas vacaciones. Eso está padre porque de hecho yo ayer estaba viendo justo la transmisión que estaba haciendo Radio Diferente desde la reapertura del hotel. Y se ve muy, muy increíble todo lo que tiene que ver con la estructura. O sea, se ve, vaya, cinco estrellas. Creo que de hecho, no sé cuál sea la categoría, pero creo que incluso son diamantes o una cosa así. O sea, es un hotel bastante de lujo. Pero está muy padre, de hecho, la gala de la danza. Ah, claro. Ahí fue. Se vieron fotos también muy maravillosas y después fue en este lugar. Así que dése la vueltita por allá. Ojalá pueda ir pronto. Sí, 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 sí. Creo que anoche estuve siguiendo la transmisión y me hubiese encantado estar ahí. Pero, bueno, hemos, afortunadamente, pues hemos ido a varios lugares, Jesús, que nos han invitado de diferentes, ahora sí que, este tipo de eventos y de lugares. Pero los directivos, no sabes. La mayoría estamos hablando de eso. Bien, súper sencillos, súper, o sea, bien agradables. Ok, pues te digo, ojalá pronto pudiera conocerlo porque se ve bastante espectacular ese hotel. Estela, fíjate que te cuento súper rápido. Bueno, dame un segundito. Bueno, por ahí hay una cuestión de cuestiones técnicas. Sé que hay que contarlo en la audiencia, no lo saben. Sí, dilo, porque si no, no vamos a pasar. Sí, lo tengo que contar. Resulta ser que iba llegando a la estación de radio y que se me ponche la llanta del coche. Entonces, estuvo, pues no peligroso en realidad porque ya estaba llegando aquí, pero pues tengo mi coche acá afuera y de hecho estaba como a punto de hacer una transmisión en vivo para ver quién podía venirme a ayudar a cambiar la llanta mientras hacía programa. Le agradezco a mi papá que vino hasta acá, hasta la estación para auxiliarme el día de hoy. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento. Que te están pidiendo las llaves, pero las llaves ya las había acercado. Tengan mucho cuidado, oigan, cuando salgan, por ejemplo, a carretera, revisen bien sus llantas, revisen bien lo que tiene que ver con niveles, porque nunca sabes, Estela. Yo por lo menos fue aquí afuera, entonces no me sentí tan en peligro, pero a veces imagínate ir en carretera y que se te ponche la llanta. ¿Y que allá no va a poder ir tu papá? Sí va, yo sé que sí va. Bueno, pero qué tal si andas en otro lado que no puedo, así que, pues, que bueno, felicidades, Jesús, que pues tu papá dijo, no, pues voy a auxiliar a Jesús mientras él está en el programa y yo le cambio la llanta. Muchas gracias. Perfecto, pues nos vamos a lo que sigue. Sí, Estela, fíjate que, bueno, lamentamos iniciar el programa con una noticia como esta, pero fíjate que el fin de semana se dio a conocer que el bailarín Martín, Martín Supergaucho, falleció. La verdad, no estoy muy enterado si fue, bueno, la causa exactamente, pero el Facebook el fin de semana se llenó de mensajes de aliento para su familia, de aliento para Maribel también, su esposa, que, bueno, la verdad sí causó mucho impacto en lo que tiene que ver con, pues, todos los artistas cabeños, sobre todo porque recordarás que en los últimos, en los últimos meses estuvieron muy activos con lo que tenía que ver con diferentes eventos y espectáculos aquí en Los Cabos, recordarás que tuvieron un evento en el pabellón cultural hace apenas unos meses, en donde se dio la oportunidad una vez más de que mostrara su talento junto a su grupo de bailarines también, hizo por ahí una fusión de tango. Argentina, exactamente, sí, era de tango y folcloro mexicano. Entonces, pues una noticia que sacude, pues ahora sí que te digo al grupo de bailarines y artistas cabeños, y bueno, le enviamos también nosotros aquí desde cabina, pues un abrazo a toda su familia, un abrazo a sus amigos también, quienes eran muy cercanos a él, y pues noticias que no nos gusta dar o que no nos gusta enterarnos, pero suceden, ¿no? Así es, suceden. Pronta resignación sobre todo para la familia, ¿no? Así es, también estuvo con nosotros aquí en la estación, recordarás. Estuvo platicando con nosotros, entonces, pues sí, un abrazo para su familia, sus amigos también, y esperemos la pronta resignación, ¿no? Para este lamentable suceso. Bueno, vamos a corte de una buena vez, nos vamos a nuestro primer corte, y regresamos, pues ya, con toda la información que nos traes para hoy. Así es. Estela Rivera y sus invitados tienen mucho que decir. ¡No te desconectes! Descubre las novedades que Puerto Paraíso Entertainment Plaza tiene para ti y tu familia. Consciéntete con las mejores marcas, en calzado, collería, ropa, trajes de baño, maquillaje y perfumería. Disfruta la hermosa vista a la Marina de Cabo San Lucas, la variedad de los mejores restaurantes de comida rápida, y vive los grandes estrenos de StineMix. Síguenos en Facebook y entérate de nuestros eventos, promociones y regalos que tenemos para ti, todos los días, todo el año. Puerto Paraíso Entertainment Plaza te hace feliz. Siempre me ha gustado ayudar a la gente. Gracias a mi trabajo, pude ayudar a muchas personas, y saber que muchas mujeres, al igual que yo, son madres solteras. Y ver a mi hija de 7 años, me recuerda a lo difícil que fue. Pero gracias al apoyo de mis padres, pude salir adelante y prepararme como cirujano dentista. Hoy sigo practicando voleibol que tanto me gusta, como cuando representaba a mi municipio en las Olimpiadas. Por eso, quiero ser diputada del octavo distrito, para hacer leyes que apoyen a las madres solteras e impulsen el deporte, para que el talento de nuestros jóvenes salga adelante. Soy Michelle Valdez, ¡vamos! ¡Sigamos construyendo el cambio! Maderas y Herrajes Dimar, líder en ventas de maderas finas, herrajes para muebles, cubiertas para cocinas integrales, barnices, maquinaria y todo lo que el carpintero necesita. Además, contamos con excelente servicio de entrega. Visítanos en Prolongación Leona Vicario, Colonia Lagunitas 1, en Cabo San Lucas. Llámanos al teléfono 17-322-94. Dimar, Maderas y Herrajes, embellece tu mundo. Más que informar, más que entretener. Más que informar, más que entretener. Radio Diferente, la radio que ofrece más que los demás. Estela Rivera quiere leer tus comentarios sobre nuestro tema. Escríbenos en nuestra transmisión en vivo en Facebook. ¿Escuchas? ¡Vida Diferente! Bueno, pues ya de vuelta y ahora sí entramos a todas las actividades que debemos de estar enterados y además poder asistir. Sí, Estela, antes de iniciar, tengo que decirles que para aquellos que están buscando boletos para el estreno de José Hizo Túnica Multicolor, este tributo. Bueno, pues el sábado 9 de junio los boletos ya están agotados. ¿Cómo crees? La función del sábado están agotados. Oye, Alan dijo que vendría hoy y nos iban a traer boletos. Y no vino. Espero nos hayan guardado los boletos. Ojalá, ahorita voy a ir a hacer plantón al pabellón. Y nos manda a un mensajito diciéndonos que, bueno, si ya están agotados el sábado, aún alcanzan para el domingo 10. Así que si aún tienen posibilidad de ir al pabellón, van a estar por ahí repartiendo, pues, boletos, entregando boletos. Recuerden que son gratuitos. No tienen que pagar absolutamente nada. Y son cuatro boletos por persona. Es decir que es igual y eres de familia grande. No sé, va uno y lo que vaya a otro y ya ahí tienes más boletos. No como mi amiga la de la transmisión. Te acuerdas que quería, creo que 16, pero no se estaba ahí dividiendo. Eso está muy bien, muy inteligente. Ajá. Es que eran cuatro familias. Exactamente. Me imagino. Y así vamos. Pues nada más. Obvio vas a ir por dos, ¿no? Que te van a dar forzosamente cuatro. O sea, el mínimo para el máximo, perdón. El máximo. Para una persona son cuatro. Así, entonces, pues, ahí le pasamos el dato. Familia, por si está interesado en asistir y puede asistir ese domingo a esta obra musical, les va a encantar. Ayer tuvieron ensayo ya a puerto cerrada y tengo por ahí un amigo espía. Te colaste. Que me dijo que la verdad está muy padre. Entonces, pues, hay que ir. Yo estoy muy emocionado. Aún no sé si voy a asistir, pero ahorita mismo me voy a poner mis boletos para que mi familia vaya, claro que sí, el domingo a la obra. No sabes si vas a asistir por cuestiones de trabajo. De trabajo, de trabajo tengo que decirlo. Uno trabaja hasta el domingo cuando trabaja en turismo. Que eso es lo que es diferente de por acá, nosotros, a lo que es el interior de la República. Exactamente. Que por lo general siempre los descansos son en domingo. En domingo. De donde yo soy, fíjate que se pasa algo muy curioso, pero allá a veces decíamos, uy, hasta parece jueves. Pero los jueves en la tarde los negocios se cerraban. Y creo que hasta la fecha. No, no tengo, no puedo decir que hace mucho que no estoy muy enterada, pero las tardes se cerraban. O sea, todo estaba así como muerto, no había nada. Parecía domingo. Parecía domingo. Y los domingos pues también, o sea, se cerraba, pero se me hace muy padre porque todo era también enfocado como para que estuvieras con la familia. O sea, yo no lo supe hasta que ya después, ya como que tuve un poco más de conciencia y dije, ¿por qué cerraban? O sea, ¿para qué cerrar a mitad de semana y cierras el domingo también? Pero era esa parte, como que tengas ese descanso. Excelente, pues ojalá pronto me lo den un domingo, ¿verdad? Si me están viendo desde oficina, por favor, les encargo. Que roten, por favor. Se la vamos a hablar sobre esta convocatoria que nos ha mandado el Instituto de las Artes y Cultura aquí del municipio de Los Cabos. Me pareció bastante interesante, fíjate, porque no sé si te has dado cuenta, de hecho, lo notas mucho cuando vas a estos eventos, por ejemplo, en Puerto Paraíso. Hay muchos grupos de baile, no solamente escuelas, sino grupos de jóvenes que se reúnen, se ponen un nombre y ellos mismos se ensayan. Y, bueno, poco a poco se están dando a conocer en diferentes espacios aquí en Los Cabos. Entonces, resulta ser que el instituto se dio cuenta de esto. Aquí en Los Cabos hay un evento de baile. Ahorita no me acuerdo bien el nombre, pero se lleva a cabo cada verano. Lamentablemente este año no se pudo realizar. Entonces, no sé si te has dado cuenta, pero es un evento que se llena. O sea, de verdad, incluso hay gente que se queda fuera, hay gente que se queda en las escaleras sentada porque es una competencia de baile en donde participan muchas escuelas y muchos grupos. Entonces, debido a la demanda que provocó el hecho de que estos chicos quieren participar en una competencia para este verano, el instituto creó este evento que se va a llamar Summer Dance Competition, que, bueno, es competencia de baile de verano. Dije que iba a ser tu traductora. Para quien no maneja el inglés. Y, pues, básicamente es justo una competencia de baile que se va a llevar a cabo, pues, muy pronto ya este verano. Bueno, entonces, nos han enviado por aquí las bases y les voy a compartir la información. Nos dicen que, bueno, pueden participar academias, escuelas o grupos independientes que obviamente estén bien organizados y que vivan aquí en el municipio de Los Cabos. Estoy hablando entonces de San José y de San Lucas. El evento, el concurso va a ser el día sábado 7 de julio, o sea, todavía tienen un mes de tiempo, así es, a las 7 de la tarde en el Teatro al Aire Libre del Pabellón Cultural de la República que está aquí en Cabo San Lucas. Oye, que tengo algo que contarles ahorita, ahorita les voy a contar algo sobre ese Teatro al Aire Libre. Y las inscripciones van a quedar abiertas, la convocatoria está ya, o sea, ya puede empezar a inscribirse. Ahorita les voy a pasar el correo electrónico y se va a cerrar el día 27 de junio. A las 3 de la tarde se cierra esta convocatoria y, bueno, pueden, como te digo, participar todos estos grupos que quieran hacerlo. ¿Todos los géneros? Sí, sí, de hecho, se está buscando que los géneros sean modernos, urbanos y de este estilo, ¿no? La verdad, no sé si queda fuera, por ejemplo, el folclor. Quiero pensar que no, porque te digo que en este evento que se llevaba a cabo, por lo general, el que domina es el género urbano. Entonces, voy a investigarles bien el dato para la próxima semana, decirles si estos, por ejemplo, grupos de folclor pueden entrar también a competencia o incluso otro tipo de danza, ¿no? Que contemporáneo puede ser, por ejemplo. Este, las inscripciones están abiertas al número 624-179-9600, 179-9600 o pueden mandar un correo electrónico a summersdancecompetitionloscabos.gmail.com Ahorita les voy a compartir el cartel de todas maneras en Facebook para que tengan el dato. Una amiga mía dice, ¿por qué le ponen este, pues los títulos en inglés? Yo creo para que se vea más bonito. O sea, como que lo hace ver como interesante. Lo hace ver más interesante, exactamente. Me imagino, quiero pensar. Más internacional, recuerda, cuando vino por aquí, este, nuestra invitada que llevó a cabo el campeonato Argentina-México, dijo que era para hacerlo más internacional. Ah, tienen el dato, por si no lo sabía también. Bueno, ¿qué tiene que llevar el correo? Van a agregar en el correo el nombre del grupo, el nombre de los participantes y una fotografía del grupo, ¿sale? Este, las coreografías pueden ser de máximo 10 participantes por grupo, excepto obviamente, este, estos grupos como muy pequeños que son incluso de 4 o 5. Todavía se pueden, esos grupos pequeños, pero el máximo es 10, ¿sale? Y la duración de cada baile puede tener un máximo de 6 minutos. Entonces, ojo, no puede incluir palabras, pues ya sabes, antisonantes, ofensivas, este, en español, en inglés o en cualquier otro idioma, ¿eh? Así que aguas ahí. Entonces, si quieren, si quieren participar, lo único que tienen que hacer es mandar su correo, preparar su música, ponerla en USB, porque de hecho tienen que llevarlo también para que esté todo preparado. Y van a ser calificados por un jurado que, bueno, todavía no se han dado a conocer los nombres, lo único que se sabe es, obviamente, que van a ser personas con una trayectoria en danza, pues, bastante amplia, que viven aquí en Los Cabos. Así que, si quieren ir, vayan, inscríbanse de una vez. Ahorita, como les digo, les voy a compartir el póster ahí en nuestro perfil de Facebook y, pues, ahí van a venir la premiación de los primeros tres lugares y demás. Va a estar bastante padre, Estela, te digo, para quienes les gusta el baile, estos grupos de chavitos, hay muchos chavitos que tienen grupos de baile aquí en Los Cabos. Entonces, el Summer Dance Competition fue hecho para ellos, para que puedan participar y, pues, ahí lo tienen. Igual, y si quieren todavía crear su grupo, tienen un mes. Para ensayar. Para ensayarlo, exactamente. Para ensayar la coreografía. Y sí, es importante que, sobre todo, que lean bien las bases. Sí. Porque a veces andas peleando por ahí. Entonces, lo que estás comentando de, a veces hay grupos muy, muy grandes. Sí, hay grupos muy grandes. Y, pues, a ver, a quién decide, ¿no? Mandar o hacen dos, no sé. Ahí ya que lo vean con tiempo, está todavía casi un mes en el cual, pues, puedes mandar a hacer tu vestuario y todas estas cuestiones. Sí, que le echan ganas, ¿eh? Le echan ganas, te digo, estos grupos de chicos que bailan. Oye, Jesús, ¿te dijeron si va a haber, cuáles serían los premios? No me dijeron cuáles son los premios aún. Solamente sé que va a haber trofeos para los primeros tres lugares, pero el premio no lo sé. El premio mayor todavía no lo sé. Pero han tenido muy buenos premios, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues, de hecho, ya ves, con las fiestas de San José, la verdad, se lo hicieron. Con los premios, ¿eh? Premios en efectivo, muy buenos. Premios para todos. Premios para todos, además. Que participaron en diferentes categorías y todas estas cuestiones, pues, sí, está muy padre el asunto. Así es. ¿Qué te parece? ¿Leemos comentarios o nos vamos a corte? Vamos a corte y regresando, leemos los saludos porque tenemos varios saludos por acá. Sí, ya me di cuenta. Volvemos ahorita. Estela Rivera y sus invitados tienen mucho que decir. ¡No te desconectes! ¡Descubre las novedades que Puerto Paraíso Entertainment Plaza tiene para ti y tu familia! Consciéntete con las mejores marcas. En calzado, collería, ropa, trajes de baño, maquillaje y perfumería. Disfruta la hermosa vista a la Marina de Cabo San Lucas, la variedad de los mejores restaurantes de comida rápida y vive los grandes estrenos de StineMix. Síguenos en Facebook y entérate de nuestros eventos, promociones y regalos que tenemos para ti todos los días, todo el año. Puerto Paraíso Entertainment Plaza te hace feliz. Siempre me ha gustado ayudar a la gente. Gracias a mi trabajo, pude ayudar a muchas personas y saber que muchas mujeres, al igual que yo, son madres solteras. Y ver a mi hija de 7 años me recuerda lo difícil que fue. Pero gracias al apoyo de mis padres, pude salir adelante y prepararme como cirujano dentista. Hoy sigo practicando voleibol que tanto me gusta, como cuando representaba mi municipio en las Olimpiadas. Por eso, quiero ser diputada del octavo distrito, para hacer leyes que apoyen a las madres solteras e impulsen el deporte, para que el talento de nuestros jóvenes salga adelante. Soy Michelle Valdez. ¡Vamos! ¡Sigamos construyendo el cambio! En Sergio's Marín Los Cabos, diagnosticamos, reparamos y damos soluciones a nuestros clientes. Somos agencia Suzuki Marino Los Cabos. 30 años de experiencia nos respalda. Brindamos servicio para motores fuera de borda. Trabajamos cualquier marca y modelo. Diagnósticos por computadora. Partes y accesorios originales. Taller certificado Suzuki. Estamos ubicados en la calle Miguel Hidalgo, esquina Conalicán, Colonia Matamoros. Para más información, márcanos. 1-43-40-96. Encuéntranos en Facebook como Sergio's Marín Los Cabos. Cuando algo es bueno, cuando algo te gusta, siempre pides más. Radio diferente. Tremas de lo que te gusta. Estela Rivera quiere leer tus comentarios sobre nuestro tema. Estela Rivera quiere leer tus comentarios sobre nuestro tema. Sí, saludos, saludos para todos. Oye, Estela, antes que nada, tengo que decir que... Tienes miedo. No, espera. Voy a dar yo los saludos. Sí, por favor. Te late. Sí, antes de que suelte el chisme ahorita. Sí, 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 sí. Porque ahorita vamos a hablar de... Ay, no es cierto. Francisco Rojas está mandando saludos, Ana Higuera, también Marisol Dorantes, que no sé por qué, pero todos los viernes está muy atenta por aquí. Nunca se pierde ese programa, esa señora. Un saludo. Leonel Carrizio también nos dice que qué onda, pues, no sé. Pues, qué onda, Leonel. Que cuente, que cuente, qué onda. Lore More también, buenos días y saludos. Saludos a Lore, que siempre está muy, pero muy atenta también. Zaire Ceseña también por acá está mandando unos saludos. Paulina Vega, que también nos está viendo. Saluditos. Qué onda, Pau. Y, pues, a ver, ahora sí, cuéntanos. Y ahorita les vamos a tener más información, más fiesta, fiesta. Hay unas fiestas tradicionales en San Bernabé. San Bernabé. Para los que quieran ir para allá y conocer un poquito más de todo de aquí. Ya cuando salimos de aquí, como uno se sorprende, Jesús, que dices, ¿y dónde estaba? Porque yo no había visto esto. Pero, a ver, cuéntame. Oye, de inicio, hablábamos ahorita fuera del corte. Queremos felicitar a Henry López porque, la verdad, se lució con su musical. La gente está muy contenta. Híjole, es que Estela es, alguien lo decía en Facebook y estoy de acuerdo, es talento local. O sea, es lo que logra el talento local. Estamos hablando de una obra de teatro que se veía tan bien hecha, Estela. Oye, ¿tú sí fuiste? No, fui tampoco por trabajo. Es que te lo juro que no puedo así. Sí, pero, ¿sabes? Yo también me la perdí porque ya no había el día que podía y el domingo realmente ya fue imposible. ¿Sabes cuál, este, sí me perdí y qué bueno? La de Coco. En el pabellón afuera. Oye, era lo que te iba a decir, vamos a ir a la nota, así como, ¿cómo le pudiéramos llamar? La nota chistosa del día. La nota chistosa del día, porque no es roja, pero sí está así. No sé si supieron, pero justo el mismo día. Uno de esos. Ajá, bueno, uno de esos días de la obra de Henry, se estaba llevando a cabo la obra de teatro Coco, el musical, justo en el pabellón cultural, pero. Afuera. Afuera, ajá, en el teatro, este. Al aire libre. Al aire libre, exactamente. Entonces, no sé, Estela, no sé, audiencia, si les tocó ver comentarios. La gente estaba muy molesta porque, pues, les vendieron algo que no era, ¿no? Es que de verdad tienen que meterse a estos grupos de Facebook y ver fotografías. Era, digo, los chicos, yo vi videos, pues sí le echaron ganas a los actores, pero, híjole, la escenografía, ahí sí me quedaron debiendo muchísimo. Y es ahí donde te digo que incluso vi una imagen que decía que comparaba justo estas obras de talento local con obras que vienen de fuera, que, tenemos que decirlo, también estaba muy lleno el pabellón cultural ese día en el teatro al aire libre con la obra de Coco. Entonces, y justo alguien comparaba eso, ¿no? O sea, a veces vienen obras de fuera y como vienen de fuera nos emocionamos muchísimo y preferimos comprarles a ellos que comprarles a quienes producen aquí. Sí, pues es que como estaba todavía muy, muy de moda, digamos. Está muy reciente todavía el teatro. Está muy reciente, ajá. Entonces, cualquier cosa que ves y dices, ah, bueno, pues va a estar buena, ¿no? De entrada, yo pudiera decir, vi por ahí que estaba así como que pusieron una lona y estaba toda caída y todo. De entrada, el escenario no te ayuda. Los que hemos ido a ese lugar y con el viento, o sea, a veces hasta te vas del frío que se siente. Se ha sentido a veces un frito así bastante rico. De hecho, hace poco hubo un evento en el cual, o sea, sí, la gente se comenzó a ir, pero por el frío. Y, o sea, el viento, no sé, los factores también que desafortunadamente no les ayudaron a estos productores, pues las lonas se les cayeron, los papelitos esos de papel picado, pues, ¿de dónde los agarras? Sí, fueron con coco, todo. Todo, las lonas. Yo no quiero pensar en la bronca que se metieron, porque ¿de dónde haces el escenario? O sea, todo lo que tienes que colgar, los papelitos estos, que aparte son papel china y sabes que les soplas y se rompen. Entonces, pues sí, les fue muy mal. Sí, la gente estaba, te digo, Estela, pues mostró, ¿no? Su descontento en redes sociales. O sea, les digo que al final de cuentas, los niños, pues los niños los disfrutaron, ¿no? Porque, pues aparte son niños pequeños que igual no entienden todo esto de la superproducción, pero los papás sí estaban bastante enojados. Yo te comentaba que por ahí la hija de mi sobrita, o sea, que también es mi sobrina, este, ella feliz, o sea, como fan de coco y hasta de ahí su guitarrita y toda ahí cantando. Lo digo, ella es en los niños felices, pero pues todo lo demás, pues sí, más como los papás son los que pagan. Entonces, querían ver algo, pues bien. Muy espectacular, querían ver un espectáculo, ¿estás de acuerdo? Pues bueno, para si alguien fue de la audiencia a ver coco, quiero que me cuenten sus comentarios. Quiero que me den sus comentarios o igual si fueron a la obra de teatro de Henry, pues también coméntenos qué le pareció, ¿no? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Así es, Estela. Bueno, regresando al tema de estas fiestas tradicionales, el día de ayer recibimos por ahí un mensajito en nuestro perfil de Facebook, en donde nos hacían la invitación para estas fiestas tradicionales. En el 8 de junio se van a estar presentando, pues, diferentes actividades para toda la familia desde las 6 de la tarde. Para que vayan, si usted vive en San Bernabé, sé que iban a estar como muy pendientes por ahí, pues, la ciudadanía checando qué iba a haber exactamente. Pues bueno, les cuento que desde las 6 de la tarde va a haber eventos familiares, va a haber un show para niños, van a estar diferentes, te digo, como actividades tipo pintacaritas, por ejemplo. Para los niños. Exactamente, para los niños, y después se va a hacer la coronación a las 9 de la noche de la reina que se llama Erendali I. Ahí está, la coronación a las 9, y después va a empezar el bailongo Estela a las 10, va a haber un baile popular con los nietos del M&M. ¿Qué tal, eh? Ándale. Para que se ponga la bota y el sombrero, se va a poner bueno el baile en San Bernabé. El día sábado 9 de junio va a iniciar las actividades desde muy temprano, va a haber eventos deportivos, se va a hacer también la premiación y entrega de trofeos de estos eventos deportivos que se van a llevar a cabo por la mañana. Y por la noche va a haber baile popular con un grupo que se llama Los Reyes de la Pradera. Entonces, pues también tenemos baile tradicional, deporte ese día, sábado 9 de junio. Y por el domingo está muy interesante porque no sé si sepas Estela, pero el domingo, digo, allá en San Bernabé. Bueno, en realidad, en los pueblitos de aquí, de La Baja, la cabalgata es algo como muy especial para ellos, ¿no? Incluso en San José, en las fiestas de San José, ya ves que se hace una cabalgata. Y también aquí. Aquí también, sí, exactamente. Que se hace para el lado de, creo que recorren así arriba hasta la Candelaria y todo eso, ¿no? Se pone muy padre. Bueno, pues va a haber cabalgata también en San Bernabé. Va a iniciar en el puente de Santanita, pasando el santo y culminando en la iglesia de San Bernabé. Y bueno, ahí ya en San Bernabé va a haber diferentes juegos, Estela. Estas son unas fiestas tradicionales. Entonces, va a haber juegos, pues, muy tradicionales de estas localidades. Va a haber palo encebado, cochi encebado. Va a haber algo que se llama juego. Cochi. Cochi encebado. Y va a haber algo que se llama juego de argollas, que yo la verdad no sé de qué se trata. Si alguien de San Bernabé nos está viendo en este momento, quiero que me comparta de qué se trata. Y va a haber también carreras en costales, Estela, que está también bastante padre. Aquí pueden participar niños y papás, ¿eh? Qué padre, ¿no? Sí. A ver, vamos a participar toda la familia. Y también va a haber carrera de caballos y van a finalizar con música. Entonces, eventos deportivos, eventos para la familia, eventos para los niños, cabalgata, música. O sea, se va a poner muy bueno allá en San Bernabé con estas fiestas tradicionales. Oye, Jesús, te comentaba que cuando, bueno, que hemos tenido la oportunidad de ir a ciertos lugares aquí fuera de, pues, lo que es, bueno, en mi caso, Cabo San Lucas. Y te das cuenta de que tantas cosas que hay, ¿no? Como esta fiesta de la pitaya y que uno va, que ahora nos vamos para acá, para todos santos, cuando es el festival del mango. Y que vamos conociendo las tradiciones de aquí. Y de verdad que me quedo sorprendida. Así es. Todo lo que hacen, porque cada, igual como todo, cada, como cada pueblo tiene su parte especial. Creo que en Comundó se hacen unas fiestas que son las fiestas de la ballena o una cosa que también son bastante importantes para ellos. Y todos tienen algo importante y algo que nosotros podemos ver, disfrutar. Y sobre todo como estas, estas cuestiones que dices tradicionales, ¿no? O sea, el cochi encebado. Encebado. O sea, ¿qué harán con él? El que se lo gana, el que lo atrapa se lo lleva o no sé, o sea, nos deben de contar un poquito más. Hasta que vas y lo ves, es que conoces ese tipo de tradiciones, fíjate. Pues ahí que veas al porquito ahí corriendo, porque eso es, así le llaman aquí a los cochis. Entonces, son cosas que uno va, y que a veces las dejamos de, se van perdiendo. Dijeron, nos vamos perdiendo muchas cosas que en su momento las vimos en lo que es una fiesta tradicional, que es lo que muchos se quejan, que ya no es tan tradicional, ¿no? Es como más la cuestión del baile y todas estas cuestiones. Entonces, es una buena oportunidad también para los que vivimos fuera de San Bernabé, para ir y disfrutar uno de estos días, a ver qué es lo que hacen por allá. Qué hacen por allá, exacto. Eso es lo que te iba a decir. A ver, ¿qué hacen por allá? Hay que ir para conocer de qué se trata. Bueno, fíjate que por acá Mónica Paz nos dice que el Rey León local no le pedía nada al que pusieron en Ciudad de México. ¿Qué tal, eh? O sea, quiere decir que fue al de la Ciudad de México. Se cuidaron muchos detalles, muy lindo todo. Sí, saludos Moni, por ahí vi que compartió fotos también. Fueron muchos niños, que también eso me gustó mucho, ¿sabes? Fueron muchos niños. Y tengo una amiga que llevaba a su sobrinita por primera vez, dice que estaba fascinado. El niño tiene un año y meses y que estaba fascinado. Entonces, pues sí, saludos para, bueno, todo el equipo de Henry y felicitaciones también. Jesús, tenemos que apurarle. Tenemos más actividades, porque le recordamos que enseguida, pues los viernes hay programa. Entonces, para salir en tiempo y forma, de hecho, yo creo que ya no nos vamos a corte. De una vez, Estela. Vamos de una vez, por favor. Me enteré por ahí en la internet que los chicos de la librería Macondo, Estela, ahorita están promoviendo un club de fotografía que se lleva a cabo todos los miércoles. La entrada es libre, platicaba ayer con Vico, que es uno de los propietarios de la cafetería, y me contaba que en realidad no es un taller ni es un curso, no. Lo que hacen es, si tú eres un fotógrafo amateur o eres un fotógrafo ya profesional y quieres compartir tu fotografía con otras personas, puedes ir los miércoles y lo que hacen básicamente es, pues, cada uno participa exponiendo su fotografía. Porque para mí representa. Lo que significa. Exactamente. Entonces me pareció bastante padre porque, justo lo platicaba con Vico, se ha vuelto como esta plataforma para juntar a estos chicos que igual no tienen un espacio donde aprender un poco más de foto y están yendo a este club de fotografía. Entonces conocen ya a expertos en fotografía que les dan consejos. Y entonces hay ahí una técnica muy padre en la que todos aprenden y todos comparten. Entonces eso me pareció muy interesante. Así que si quieren ir y quieren ser partícipes, yo los invito a que lo hagan. Es todos los miércoles a las 7 de la tarde ahí en la librería Macondo. La entrada es libre. Si usted no sabe dónde es, pues es en la calle Hidalgo con Boulevard Marina, ahí en el centro de Cabo San Lucas. Cerquita de Cabo Coffi. Sí, exactamente. Que por cierto, muchas gracias Cabo Coffi, que siempre nos tiene café muy rico aquí en la estación. Aquí en la estación. Pues ahí está. Que de hecho, saludos a Saidee, que por ahí está siguiendo la transmisión. Ella forma parte de este club de fotografía. Y como ella, varios fotógrafos ya han expuesto su trabajo ahí. Entonces está bastante padre. Ojalá pronto puedan acompañarnos. La verdad es que hoy no pudieron porque andamos muy atareados este viernes todos. Así que andamos muy atareados. Hay que confesar que teníamos invitados, pero les surgieron cuestiones laborales. Y entonces, pues también a veces no se puede. Por poco ya está sola, porque te recuerdo lo de mi llanta. Por poco. Qué bueno, creo. Qué bueno que el aire de tu llanta alcanzó hasta aquí, hasta la estación. Alcanzó hasta acá, Estela. Antes de irnos, les comentaba antes de, perdón, cuando estábamos iniciando el programa sobre estos talleres, Estela, cursos talleres que van a estar ofreciendo en el Cerrito del Timbre. A ver. Como saben, pues ya nos vamos de vacaciones. Bueno, los que van a la escuela ya se están yendo de vacaciones. Entonces nos llegó información de la delegación de Cabo San Lucas, en donde nos comentan que van a empezar estos cursos de verano 2018 que se llevan a cabo todos los años, Estela, en el Cerrito del Timbre. Inician el lunes 23 de julio, finalizan el viernes 3 de agosto, allí en la Casa de la Cultura de la Profesora Nieves Trasguiña de Seseña, que así se llama ese edificio. Y bueno, nos comentaba, bueno, comentaba Luis, que pues es el coordinador de ahí de Cerrito del Timbre, que va a haber diferentes tipos de actividades. Va a haber talleres de pintura, talleres de danza contemporánea, va a haber teatro para niños y también teatro para jóvenes de entre 6 y 12 años de edad. Y este también Estela está muy padre porque fíjate que van a hacer por ahí una mezcla entre Plasarte y ellos. Entonces, muy probablemente lleven a estas personas que están, bueno, a estos niños que van a participar en los talleres. Entonces, si tu hijo le ves con un potencial ahí de baile, mételo al taller y chance se presenta en una de las plazas de acá de una vez. Así que va a estar bastante padre. Entonces, les recordamos que, bueno, estos talleres, estos cursos, pues es obviamente para fomentar el intercambio de experiencias entre los artistas expertos en temas de artes, de diferentes tipos de arte. Y pues vaya a lanzarlo a las nuevas generaciones que vienen. Así que si tienen oportunidad de checarlo y sí, exactamente, pueden hacerlo. Igual ahorita le vamos a compartir la información en nuestro perfil de Facebook para que esté enterado. Hay actividades Estela, hay algunos talleres que sí van a tener precio. Ojo, ahorita yo se los voy a pasar, pero la mayoría son completamente gratuitos. Y que aparte de Jesús, así a veces las mamás no sabemos qué hacer con los hijos. Fíjate que ayer Fristos decía, por ejemplo, la cuestión que son los gastos de verano. Y sí es cierto, o sea, en los gastos de verano podemos decir, ay, ya no llevo a los chamacos a la escuela, ¿no? Pero se incrementan porque comen más, porque como están en la casa, comen más. Y aparte el aire acondicionado, gastan más luz, el aire, el ventilador, la televisión, el refri, o sea, son más cosas. Y a veces decimos, ay no, que descansen, pero pues estas actividades nos ayudan muchísimo. Y aparte los dejas haciendo algo productivo, algo que van a, a final de cuentas les va a servir en su vida. Porque a veces decimos, ay no, ¿para qué ese curso de dibujo, de pintura o cosas así? Y déjenme decirles que sí funciona, funciona y funciona muy bien. Se me hace que estás hablando por experiencia propia. Sí, sí estoy hablando por experiencia propia porque a veces decimos, ay, es que, bueno, yo en lo personal fui de esas personas que, que en verano que hay un curso de esto, que natación, y yo pues ya bajaba los chamacos a natación. Y ahora que, para acá, que pintura, que esto, que lo otro. Entonces, aquí de hecho, los que vienen aquí a cabina, y hay algunos cuadros que ustedes pueden ver aquí o han visto en fotografía, pues fueron hechos por mis hijos. Entonces, por eso digo, funciona y funciona muy bien. Ojo, ya los va a vender, ¿eh? No, de hecho hay uno que desde que lo pusimos no lo han querido comprar, y es el que tengo aquí enfrente. Y es algo que dices, bueno, este, ya lo que dices tú, el significado, ¿no? El significado emocional que tiene, puede ser el primer cuadro, hasta el primer dibujo que hicieron, pero sí ayuda muchísimo, les ayuda muchísimo para lo que ellos después, pues, emprenden en su carrera y todas estas cuestiones. Eso de hacer rayitas y bolitas, que a veces nosotros, no tiene significado, tiene mucho significado, fíjate. Yo no entendía. Nunca sabes. Nunca sabes, o sea, a veces pudo pensar. Nunca sabes, puedes ceder un Luis Miguel en tu casa y no sabes ahorita. Dijimos que traía mucha información, por cierto, dijimos, como no vienen invitados, vamos a hablar de las series. Pero como no vemos bien las series, nada más nos damos, digo, en lo personal, ahí nada más. Te decía del trading topping, de que por qué este Luisito Rey estaba en los primeros lugares por ser el más odiado. Entonces, yo decía, ay, a ver, voy a ver por qué. Pero hay ciertas cosas que redes sociales nos hacen ir, a ver, por qué. O los memes, estas cuestiones, que es lo mismo que está pasando con la política. Sí, ahorita. O sea, ves los memes y dices, ay, a ver, ¿quién es el bronco? A ver, ¿quién es el que va a mochar manos? A ver, ¿quién es el que dijo esto? A ver, ¿quién fue el que dijo riquín, qué, no sé qué, canallín? Canallín, canallín o algo así. Sí, entonces te vas interesando, como a ver, ¿quién lo dijo? ¿por qué lo dijo? Pues ahí están las cosas que nos dejan las redes sociales, pero por ahí voy a ver. Bueno, el punto es que usted no sabe si tiene un Luis Miguel en su casa, así que mándale algún curso, taller, aunque sea de canto, baile o algo. Un arquitecto, un arquitecto en su casa. Le puede dar una sorpresa, Estela. Sí, es. Bueno, pues para finalizar, les recuerdo que, bueno, hay boletos todavía para esta obra, este tributo al musical de José Sotónica Multicolor para el domingo 10 de junio. Los boletos los están repartiendo aquí en el Pabellón Cultural de la República, de manera gratuita. Solo tienen que ir a las oficinas del pabellón y por ahí les pueden entregar. Recuerden, son cuatro por persona, ¿sale? Igual en el Rosarito, en San José del Cabo, están dando también. Y también en las oficinas de la Escuela Municipal de Música de San José del Cabo, también están entregando. Así que, si pueden asistir a esta obra, estaría padrísimo. Les recuerdo que son, Estela, 65 niños, jóvenes y adultos en escena. Entonces, se va a poner bastante padre. Y bueno, para quienes gustan de llevar a sus hijos a las plazas públicas, les recordamos que el sábado hay actividad en Plaza Arte, en la Plaza Mijares, en el Centro Histórico de San José del Cabo. Y el domingo 10 de junio está Plaza Arte en la Leóncota Colinsia, acá de Cabo San Lucas. Así que, si hay actividad, entonces hay que movernos y hay que activarnos y checar qué hay para este fin de semana. Sí, siempre hay actividades. Siempre hay actividades y por ahí los que siguen las páginas de Facebook, sobre todo del Instituto. Ah, sí, ganó. Por ahí suben cosas muy padres y buena asistencia. Así que, quiere decir que se pone bueno el asunto. Muy bueno. De hecho, no sé si lo has notado, perdón, pero, últimamente los eventos culturales de aquí han tenido muy buena asistencia, ¿eh? Pues es que estamos cambiando ya. Ya vamos a... Eso suena el eslogan político. No, 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 no. Estamos cambiando, o sea, si queremos tener una mejor sociedad, o sea, hay que llevar a asistir a este tipo de eventos, llevar a los hijos también a este tipo de eventos culturales donde se aprendan muchas otras cosas, como ahorita hablamos de la música actual, ¿no? Y que, pues, hay una música de verdad que no deja nada bueno desde el... la letra, todas estas cuestiones. Si necesita rietón, dale. ¿Eh? Si necesita rietón, dale y esos ejemplos. Ándale. Bueno, yo no quería ser tan específica. Bueno, pues, Jesús, nos despedimos, los dejamos en la programación de Radio Diferente. Y, pues, aquí te esperamos el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes. Que tengan un muy bonito día, muy bonito fin de semana. Saludos para todos. Te esperamos en la próxima transmisión de Vida Diferente. Mientras tanto, quédate en la programación de RadioDiferente.com, una radio para todos. Siempre me ha gustado ayudar a la gente. Gracias a mi trabajo, pude ayudar a muchas personas y saber que mucho...